El tema importantísimo que queremos conversar a esta hora de la mañana lo trae Marilyn Pérez con una nueva sección, Clave 22. Marilyn. Sí, ¿qué significa Clave 22 en términos policiales detenidos? Hemos recogido cada una de las inquietudes de ustedes y una de ellas es precisamente la delincuencia. Ustedes se han preguntado qué está pasando en las calles para poder detener a los delincuentes. En esta sección, cada lunes, usted va a conocer qué están haciendo las distintas unidades policiales en la calle para detener a los delincuentes. Hoy le traemos un caso especial, el caso de Lomero. Usted que está en la calle, de seguro conoce a alguien que le han robado el vehículo. Pero, ¿qué pasa después de esa encerrona, de ese portonazo con su auto? Lo va a conocer hoy y todos los detalles a la vuelta del siguiente reportaje. Esto es Clave 22. Clave 22 en términos policiales significa detenidos. ¿Y el doctor Clave 22? Cámaras corporales encendidas. Clave 22 asegurado en el caso. Tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a abogado. Hoy acompañaremos al CEP en búsqueda de la banda de Lomero. Lo veremos desde distintos puntos de vista. Esto es Clave 22. Clave 22. En la búsqueda de los peligrosos integrantes de la banda de Lomero, participarán tres destacados funcionarios del equipo de la sección de encargo y búsqueda de vehículos. La jefa del departamento de Rancagua, Luzbella Pizarro, con 12 años de servicio. Siempre está la preocupación constante de la familia. La preocupación en este caso también de mi mamá. Y ahí está el llamado antes y después de todos los procedimientos. Estará acompañada por el su oficial mayor, Manuel Miranda, con 30 años de servicio. La media de seguridad va dirigida a nuestra protección, pero también a la protección de la familia, porque son quienes nos dan el apoyo emocional. Y quien irá tras el primer sujeto es el teniente Oscar Cancino, de la sección de encargo y búsqueda de vehículos de Santiago. Estos sujetos siempre tienen mucha relación con otras personas que también hacen el mismo rubro, que son peligrosos y uno siempre tiene esa incertidumbre. En abril, el CEP de Rancagua recibió una denuncia sobre un auto que circulaba con una patente que no correspondía a sus chasis. Luego de varias vigilancias e investigación, detectaron que 16 autos eran robados en la región metropolitana y vendidos en la región de O'Higgins por la banda de Lomero. Estamos con todas las medidas de seguridad, casco, chaleco, porque vamos ya rumbo a la casa de este, el principal blanco de esta banda, de esta organización que robaba vehículos en Santiago y posteriormente los vendía, aquí en los alrededores de Rancón. Vamos en caravana porque primero tiene que ingresar el GOPE y posteriormente ingresa el equipo del CEP, hay que cubrir todos los frentes de esta casa porque tiene un lado boscoso hacia atrás. El teniente Cancino se dirige a la casa de Diego Lobos, uno de los blancos buscados por el CEP en el pasaje Callejón Pinto. Enciende su cámara. Su casa estaría en un sector llamado Callejón Modesto, pero también pasa durante la mañana en otro domicilio. Finalmente fue ubicado en la vía pública. ¿Anda con su carnicia? Sí, por favor. Necesitamos que nos acompañe a la casa de esta silla. ¿Ya? Vamos a contar ahí una orden emanada por el tribunal, con el registro para la vista de don CEP. Le informo que usted está en calidad de detenido, ¿ya? Con los delitos de receptación y uso malicioso de instrumentos públicos. Nosotros vamos junto a la teniente Pizarro en búsqueda del blanco principal, el Homero. El líder nosotros manteníamos antecedentes, que también participó en un delito de robo con intimidación, de personas que iban a comprar un vehículo y se percataron que el vehículo estaba alterado. Alias, el Homero, es el líder de esta peligrosa banda. El Homero es investigado por robo con intimidación. En su casa, el CEP tiene antecedentes que podría tener armamento y droga. Es por eso que el contingente policial destinado a esta casa debe ser con vasta experiencia y tomar todos los reguardos. Esta es la parte entonces trasera de la casa. Estamos corriendo con ella, con la teniente, para cubrir la parte posterior porque el sujeto arrancara por este lado. ¿Quién más a la parte posterior? Para el golpe igual, por favor. Por el frente está precisamente el golpe para poder ingresar a esta casa, del principal blanco. Ahora tenemos que dar entonces la vuelta con la teniente para ir por el ingreso de la casa. No, Felipe, usted tiene una orden de detención de juzgado de garantía de graneros por los delitos de robo con intimidación, recetación de vehículos y falsificación y uso malicioso de instrumento público. Hay más personas, es por eso que se tiene que hacer todo el protocolo y también revisar parte de la casa. Se encuentra allá. También aquí tenían bien acondicionada su casa con camas saltarinas para los niños y algún otro juego de entretención como esto que usted puede encontrar en la sala de videojuegos. Y también tenían máquinas para hacer ejercicios. Después de una exhaustiva búsqueda de evidencias en la casa del líder de esta peligrosa banda se encontró este armamento. Tendrá que ser periciado para ver si es o lo real. También fue encontrado un traje que él utilizaba para disfrazarse de este personaje. Volvemos a donde está el suboficial mayor, Manuel Miranda, quien busca el tercer blanco. Bueno, producto de la investigación, se puede establecer que estas personas tenían cierta grave peligrosidad. Por lo tanto, la eventualidad que nos pudiéramos encontrar con el momento era cierta. Ya estaba el auto blanco. ¡Vamos! 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 Bien, somos asociados del carabineros del departamento C. ¿Ya? En este momento estamos dando el cumplimiento a una orden de estado equito, a sus muebles y a estado agresivo y a negro. Según la investigación, Luis Felipe sería una de las personas encargadas de vender los autos comprados a bandas robados en encerronas en la región metropolitana y posteriormente los adulteraban para ser comercializados a menor precio. También es investigado por un robo con intimidación. Este era el principal blanco entonces que buscaba el CEP, el llamado Homero, principal cabecilla entonces de esta banda y finalmente se va a detenir. Cuatro casas donde finalmente fueron ubicados los cuatro blancos que buscaba el CEP de esta, la banda de Homero. Tres de ellos quedaron en prisión preventiva y uno con arresto domiciliario. Es así entonces como se logró la captura de estos sujetos. Clave 22 Clave 22 capturados en acción. Marilín, qué buen trabajo. Muy bien trabajo porque además no solo le estamos mostrando lo que está pasando en las calles sino también los queremos educar. Esa es nuestra misión, esa es nuestra función. Es por eso que estamos junto al Teniente Valdés porque esta banda Ángeles Francesco operaba de una forma muy particular que se la vamos a explicar a continuación. Me voy a cruzar para este lado. Teniente, explíquenos. No es la forma particular, no es solo el auto que se roba en la calle, sino que también ellos lo blanqueaban. ¿Cómo hacían este trabajo? Y que la gente entonces también vaya aprendiendo. Así es, Marilín. Bueno, primero que todo, muy buenos días. ¿Cómo estás, Teniente? Buen día. Muy bien, muy bien. Encantado de, como bien dice Marilín, aquí apoyar lo que es el tema de educar a las personas sobre lo que es, lamentablemente, este hecho que tanto nos afecta hoy en día. Bien señalada, Marilín, que conocemos principalmente lo que son los delitos de robo con violencia, robo con intimidación que afectan a conductor y pasajeros cuando, en primera instancia, se roban este vehículo. Ojo, esto puede ser, como bien señalamos, a través de la intimidación directamente con la víctima o robando el vehículo que se encuentra estacionado en la vía pública. El cual sigue siendo, obviamente, una de las principales necesidades en torno a lo que es la investigación de estos delitos. Cuando se roban este vehículo, y lo vemos, obviamente, en diferentes registros audiovisuales, nos preguntamos, pues, bueno, ¿qué pasa con este vehículo cuando se lo roban? Sí, claro. Finalmente, lo que ocurre es mucho de ya lo que son las facetas, nos vamos a percatar de que estos vehículos posteriormente pasan a lo que es una fase de desarme, en algunos casos, o que estos vehículos posteriormente son blanqueados, como se dice, literalmente, con la finalidad de que estos vehículos sean reinsertados en el mercado informal. Vale decir que un vehículo que, por ejemplo, su avalúo o su costo en el comercio son de 20 millones de pesos, estos sujetos, una vez blanqueado este vehículo, lo ofertan en 8, en 10 millones, con la finalidad de deshacerse rápidamente de este vehículo. Y también, de igual forma, tenemos otros casos cuando estos sujetos... Ah, pero menos de la mitad. Menos de la mitad. Ese es el enganche que utilizan estos sujetos con el objeto de deshacerse rápidamente. Es plata fresca. Y no le tiene que salir mucha plata a blanquearlo tampoco. Correcto. Y tenemos... O sea, la operación, digo. Exacto. Y tenemos también el otro escenario cuando los sujetos utilizan estos vehículos para cometer y perpetrar otros hechos criminales. Exacto. Tenemos otra gama también de diferentes escenarios, pero los cuales obviamente no vamos a ilustrar en estos momentos porque no estamos abogando lo que es la banda de Lomero. Y finalmente, donde la fase que se encuentra esta peligrosa banda criminal es que ellos reclutaban tanto a lo que es el tema de la gente que robaba los vehículos, la gente que hacía el proceso de blanquear estos vehículos para posteriormente generar la reventa, y este sujeto solamente administraba la parte logística de reclutar a todas estas personas y a él solamente le llegaba el vehículo ya robado, ya blanqueado y él procedía a venderlo. El gerente de la industria era ese. Teniente, hay algo muy importante porque no solo vamos a explicar el modo operativo, quiero que me acompañe aquí donde está Francesco y Ángeles porque esto es un chasis. La gente no sabe, Ángeles, Francesco, dónde está el número de chasis y de esta forma también va a poder identificar si está o no adulterado con la patente. A este no se le ponen que hay nada para subir a la nieve. Pero momento, 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 momento. Queremos conocer el detalle, queremos hacerlo así, pero el paso a paso entonces para descubrir dónde está este famoso numerito y qué hacer, ¿no? Cómo fiscalizar si es que efectivamente quiero comprar un vehículo que está a un precio de ofertor y no equivocarme. Pero todo eso lo vamos a hacer, si me lo permiten, después de esta pausa comercial. Estábamos con Marilín, con el Teniente Valdés también y tenemos acá en el estudio, esta no es una maqueta. No, po. Esto es 100% real y nos va a ayudar a comprender las claves por las cuales no nos hagan leso a la hora de comprar un auto. No seamos parte de esta industria millonaria que nos tienen tantos problemas. A ver, ¿pero qué es esto? Porque yo la verdad no cacho nada. Vieron esto. ¿Qué es esto y por qué es clave esto particular? Por ahí vamos a un poquito a poco. ¿Qué es esto? Paso a paso. Aquí tenemos uno de los lamentables escenarios que nos enfrentamos día a día cuando estamos investigando y desarticulando bandas criminales como la que estábamos viendo recientemente. Aparte del robo con violencia, robo con intimidación que generan los sujetos, bien decíamos que se genera un blanqueo de los vehículos al momento de generar la sustracción. ¿Y qué necesitan los sujetos para lograr blanquear un vehículo? Necesitan tener este número de chasis que se encuentra estampado en todos los vehículos. Todos nuestros vehículos que ingresan a la territoria nacional. Es como el RUT, es como la huella digital. Y nosotros nos atrevemos a decir que es más que el RUT, es el ADN. Ah, claro bien. Realmente lo que importa de un vehículo no es su placa patente, sino lo que importa es este número que cada uno de los vehículos que circulan en nuestro territorio nacional tienen su número que es único. Antes que siga avanzando, ¿dónde se puede encontrar? Porque está en distintos lugares del auto. Bueno, lamentablemente tenemos que decir que va a depender obviamente del fabricante. Tenemos más de 25 tipos de vehículos, tenemos más de 248 marcas que circulan hoy en día en nuestro país. Y de igual forma tenemos más de 1.300 modelos de vehículos que son vendidos actualmente. ¿1.300 modelos? ¿1.300 modelos? Más de 1.300 modelos. Se está poniendo difícil entonces. Por lo tanto, sí se ha establecido por normativa internacional de que este número va estampado en diferentes partes de la estructura del vehículo. En esa primera foto, ¿dónde lo estamos viendo ahí? ¿Es el parabrisa? Este tenemos que es el BIN que se encuentra estampado en la parte inferior izquierda del parabrisa de un vehículo. Todo vehículo que ingrese al mercado norteamericano, ellos por su propia normativa, le exigen a los fabricantes que tengan este número, el BIN, el Vehicle Identification Number, esté estampado en el parabrisa. Esto es normativa norteamericana. Sin embargo, estos vehículos de igual forma pueden eventualmente llegar al territorio nacional y es de esta forma que nosotros tenemos vehículos que vienen estampados de esta forma. Es una forma. Particularmente el vehículo norteamericano viene de igual forma con esta numeración. ¿De dónde viene este auto? Este auto es de fabricación coreana y particularmente viene estampado, si nos vamos, es un poco difícil notarlo aquí, pero esta es una estructura que viene debajo del asiento del copiloto. Mucha de las estructuras del vehículo coreano viene estampado en esta zona del vehículo. Lo podemos encontrar también en el habitáculo del motor, en la parte del cortafuego. Lo podemos encontrar también en las camionetas o camiones, en el larguero. Oye, pero en este caso, si ellos blanquean esta estructura, ¿qué significa primero blanquear? Que te borran el número, te ponen otro. ¿Qué significa? Y segundo, ¿no debilitan la arquitectura? ¿Y si se puede notar? Totalmente, totalmente. Totalmente. Aparte de generar la adulteración del vehículo respecto a su ser identificatoria y chasis de motor, genera una vulneración de las medidas de seguridad del vehículo. Porque esto va a ir posteriormente inserto debajo del asiento del copiloto, obviamente soldado de una forma totalmente artesanal. Y eso obviamente va a debilitar la estructura. O sea, cambian toda la estructura y como a estos tipos no les interesa para nada tu seguridad, a la rápida nomás. ¿Cuál es el objetivo del delincuente? Vender rápidamente un vehículo que fue recientemente sustraído. Oye, pero es que esto es súper peligroso, en el caso del auto coreano, no sé, me imagino que con otros... No, pero... En el caso de este modus operandi, particularmente que... En general. Claro, intentaron engendrar esta estructura en un vehículo que mantiene en cargo de rojo. Generalmente ahí hacemos lo que es la diferencia entre la clonación y el gemelero. La clonación es cuando los sujetos se meten plano y directamente con la serie identificatoria de chasis y motor y obtienen este número de chasis de un vehículo generalmente siniestrado. Vale decir, un vehículo que fue dado en pérdida total, por ejemplo. Y lo cambian. Consiguen este vehículo porque no tiene encargo por rojo, este número de vehículo, y lo insertan en un vehículo que tiene un encargo por rojo. Y es ahí donde se genera esta estrategia de blanquear la identidad del vehículo. Pero, pregunta, ¿este número viene en varias partes del vehículo? Porque puede ser que yo no me dé cuenta, efectivamente, que en este caso, por ejemplo, que está debajo del asiento del conductor. Doctor, en el caso del parabrisa, si lo modifican, ¿igual podría chequearlo con otro? Correcto. Excelente pregunta, Ángel. Aparte de venir estampado, bueno, en este caso viene con un arco eléctrico, aparte de venir en esta clase de estampado, bien digo, puede venir también en diferentes stickers que están adosados en la estructura también del vehículo. Puede venir también en la parte inferior izquierda del parabrisa. Por lo tanto, puedo verificar y corroborar de muchas formas que se encuentre. Pero, ojo, el original es este, el que viene estampado de esta forma. A simple vista, yo que no sé mucho de autos, ¿puedo saber si hay algo pegado? Porque de repente le pegan el número encima. A simple vista, yo puedo tocar, puedo ver cómo adoceran el número. Es correctísima. Pero es que a veces le pegan una placa encima para cambiar. Correcto. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, aquí estamos viéndolo bien grotescamente. Pero lo que hace generalmente el delincuente corta todo esto y esto lo estampa en el vehículo. Solamente esta parte, porque es lo que le interesa, es el número. Y este número obviamente está relacionado con una placa patente y esa placa patente está relacionada con una serie de documentación. ¿Cuándo sería adulterado? Cuando la placa patente es distinta al número que está acá. Correcto. Que es lo primero que le decimos a las personas cuando van a comprar un vehículo. Fíjese bien que este numerito, que está acá, se conteste con todas las otras identificaciones que trae el vehículo, los stickers, el mismo parabrisas también, y que la documentación que presenten del vehículo sea la misma y corresponda a este número. Son 17. Eso, ojo, tenemos que tenerlo súper claro. Y ese número relacionado con la placa patente y toda esta documentación solicitada directamente a través de la página del registro civil, que obviamente es la fuente oficial que genera todo lo que es el registro de vehículos motores. Primero, me quiero comprar un auto. Lo encuentro una oferta extraordinaria. Ya me tienen que dar la atención. Dudar. Puede ser buena la oferta, pero dudar, porque usted nos habló de mitad de precio, incluso menos. Y además, buscar toda esa información en el registro civil para hacer la contratación del número y en general de todos los documentos. Ese es el modus operandi del que compra, digamos, ¿no? Sí, correcto. Y si le sumamos a eso, que además de tener toda la documentación, yo voy a efectuar la transferencia de este vehículo con quien acredite ser el dueño legítimo del vehículo. Todos los vehículos están a nombre de una persona. Sí. Natural o jurídica. Pero hablemos particularmente de lo que son las personas naturales. Yo voy a generar esta venta del vehículo con quien acredite ser el dueño legítimo. Voy a decir que si yo estoy comprando un vehículo a Oscar Valdés, es Oscar Valdés quien me va a efectuar la venta de este vehículo. No un tercero, no otra vez. No en prenda, como lo vendían estos nietos. Decían que lo estaban en prenda. Bueno, particularmente el caso de esta banda criminal de Los Homeros, ellos vendían estos vehículos a muy bajo precio, justificando que este vehículo se encontraba en prenda. Vale decir que se encontraba en la limitación de su dominio. Y utilizan eso como un gancho, entre comillas, comercial, con la finalidad de justificar el bajo costo del vehículo, igual forma para no generar lo que es la transferencia del vehículo. Que es un gran error que también cometen muchos compradores de buena fe. Primero pagan. Primero pagan, no se cercioran de esta... Pagan para no perder la oferta, ¿verdad? Correcto. Qué complicado. Tengo una pregunta un poco ilusa. Pero, ¿qué pasa si yo le cambio el color al vehículo? Por ejemplo, compré un, no sé, un marca Pepito modelo Z y dice el documento que es color blanco y a mí me están vendiendo uno negro. ¿Hay que dudar? Bueno, mira, primero que todo hay que consultar, obviamente, si es que efectivamente ese es el color real del vehículo y tenemos que ver directamente con el registro civil. Ya. Si yo, por cosas de gusto, estética, lo que sea, quiero cambiar el color de mi vehículo de blanco a negro, yo tengo que generar esa modificación en el registro civil. E informar por qué yo cambié el color de este vehículo y posteriormente el registro civil hará la modificación respecto del cambio de color del vehículo. Porque si no, ¿se podría tratar de una clonación también? Totalmente. Y de hecho, también uno de los importantes escenarios. Pero lamentablemente los delincuentes también, en conocimiento de esto, generalmente cuando solicitan el robo de un vehículo, lo hacen sabiendo el vehículo, el modelo, el año de fabricación, el color, la cantidad de puertas en la mayoría de los casos. Por lo tanto, tampoco es un elemento que nos permita descartar que estamos frente a un vehículo de blanco. Yo tengo una pregunta. Acá estamos enseñando cómo usted puede ver si el chasis es original o no. ¿Qué pasa con las patentes? Porque hay dos formas de adulterar. O le ponen patentes de autos que han sido chocados a autos rodados o ocupan el chasis. ¿Cómo lo hacen con la patente? ¿Cómo la Ángel y como Francesco pueden ver cuando una patente está adulterada? ¿En qué nos fijamos? ¿Hay algo simple de ver? Excelente. Ahí tenemos dos escenarios que mencionaste sobre. Hablamos en primera instancia de lo que es la clonación. La clonación nos metemos en el ADN del vehículo. Sacamos este número de chasis y se lo colocamos a un vehículo que tiene encargo por robo con la finalidad de ocultar la realidad de la entidad. Tenemos también lo que es la clonación. O sea, el gemeleo, perdón. El gemeleo va a corresponder cuando se utilizan placas patentes, ya sea de otro vehículo o de confección artesanal, para ocultar la realidad de un vehículo. Y obviamente nos tenemos que fijar en diferentes elementos que ya han sido disponibilizados a través también del registro civil, que fueron modificaciones que se realizaron ya desde el año 2014 a la fecha. Ya nos hemos dado cuenta de que los caracteres de la placa patente han sido modificados durante ya el último tiempo y tenemos nuevas siglas que obviamente también permiten dificultar un poco más lo que es el accionar de los delincuentes. Que viene obviamente con diferentes medidas de seguridad, que particularmente la que más nos resaltamos nosotros es que ya las placas patentes vienen con un nombre que dice placa patente delantera o trasera. Que hacen los delincuentes, la robaban y estas se las ponían finalmente a un vehículo para generar la clonación. El gemeleo. El gemeleo es como hacer un hermano gemero. Es un aluminio ionizado, vale decir que el color de igual forma es muy distinto. Ya, pero igual está difícil para uno que... Hay que preguntarle a un experto. Claro. Pero Francesco, tú sabes que incluso mandan a hacer a China patente. Ustedes una vez encontraron una banda que hacía eso. Correcto. Tuvimos un caso ahí bien importante que realizó el CED de Valparaíso. Hasta con el sello. Es un aspecto de la creación artesanal de placas patentes que venían exportadas desde China. Pero que nos dimos cuenta también que no están pintadas en definitiva las letras, sino que son de un termo laminado. Claro. Pues nos damos cuenta de que estas letras finalmente se encontraban pintadas y eran fácilmente removibles el color negro de la placa patente. O sea, atento a la artesanía de menor calidad. Y donde siempre hemos detectado nosotros la principal falencia son estos pequeños hologramas que tienen del escudo nacional. Que solamente eso se logra a través de un proceso de fabricación evidente más desarrollado, más elaborado. Que afortunadamente hasta el día de hoy los delincuentes no han podido imitar. Menos mal. Ahí sí nos damos cuenta de manera rápida si tenemos una placa patente adulterada o no. Ya. Voy a decir algo muy cortito. Sé que ya estamos terminando esta sección, pero esta sección no es sola. Hay un tremendo equipo detrás. Y hay una persona que me sacó el sombrero, Héctor Carreño. Él es el cerebro de todo esto que aportó en esta sección. Y la próxima semana no se lo pueden perder porque tenemos a Centauro, un equipo de reacción que va por las comunas. Podemos estar en su comuna, así que no se lo pueden perder. Atento. Y la 22. Y el ADN clave. El ADN clave. Gracias Marilín por esta sección clave. Gracias Teniente Valdés por estar con nosotros y por aclararnos, ¿no? Y enseñarnos también cómo cuidarnos de esta situación. Que esté muy bien. Gracias. Gracias Marilín. Nos vemos.